La idea de dotar un sistema de transporte que descongestione el tránsito entre Temuco y Padre Las Casas ha sido el dolor de cabeza de autoridades y por cierto una de las grandes aspiraciones de cientos de automovilistas que cada día deben sufrir con los interminables tacos. Es por ello que la idea de habilitar un tren entre ambas comunas, más que una posibilidad, es una necesidad urgente. Esta se hace una necesidad real con los vecinos de Padre Las Casas porque el taco que se produce a la hora de regreso a sus hogares es prácticamente más de una hora y al facilitarse las cosas con este servicio de tren eso se reduciría en un 80% la llegada de las personas a su hogar. Disminución del traslado de los vecinos que se transformó en una preocupación del municipio Padre Las Casinos y del Edil de Temuco. Y lo que estamos pidiendo es la posibilidad a través del diputado Fachaín que consiguió el tema con ferrocarriles y con los recursos de la Intendencia la posibilidad de tener tres andenes para que la gente, nuestros vecinos puedan tomar un tren y llegar a Temuco y viceversa en poco tiempo digamos y lo mejor de todo es que descongestorearíamos lo que sería el puente principal y el puente viejo que llegue hasta Colapso. Si el tren va a poder trasladar a las personas con mayor rapidez hasta nuestra ciudad y viceversa esperamos que Temuco y Padre Las Casas puedan estar entonces unidos a través de este medio de transporte que es el tren y que esperamos que ojalá en el futuro el tren a nivel nacional sea un medio de transporte como lo es en muchas partes en Europa. Visión que ha tenido ECO-NF y en el propio gobierno regional quienes también ven con buenos ojos esta alternativa. Hoy día hay un conjunto de voluntades que nos permiten analizar seriamente una opción como esta que es llevar nuevamente el tren desde Temuco a Padre Las Casas en ciertos horarios punta para efectos de ayudar a la descongestión que se produce hoy día y que es una realidad. El tramo de uso de este nuevo servicio que se proyecta para los próximos meses contempla 4,5 kilómetros de vía férrea contando dos puntos en los que se habilitarán andenes ubicados en la exestación y en la Plaza de la Virgen en los que existe un alto tránsito de personas.